Rito y Sabor ¡Oye uno más! ¡Sacosito! Pasen ya, pasen ya, pasen en el agua loca, me quiero emboracar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen en el agua loca, me quiero emboracar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya, pasen en el agua loca, me quiero emboracar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen en el agua loca, me quiero emboracar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, pasen ya, pasen en el agua loca, me quiero emboracar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen en el agua loca, me quiero emboracar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen ya, 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 pasen ya ¡La banda de Rebao! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!